Los ganaderos no somos enemigos de la paz, no somos enemigos de nada ni de nadie. Simplemente no estamos de acuerdo con una negociación que no sólo les entregó a las FARC las decisiones sobre el desarrollo del campo colombiano, cuando el gobierno afirmó que no negociaría el modelo de desarrollo ni la economía de mercado. Los ganaderos no estamos de acuerdo con llevar a los líderes guerrilleros al Congreso de la República y tampoco podemos estar de acuerdo con su pretensión de borrar la historia de dolor de todas las víctimas ganaderas. Si las FARC no declaran públicamente y cuanto antes que han secuestrado, asesinado, extorsionado y desplazado durante 50 años de violencia, las conversaciones deberían suspenderse. Esa debió haber sido una condición de inicio. Lo contrario es aceptar oficialmente que no lo han hecho, lo cual es una traición a la historia del país y una afrenta a los millones de víctimas.